Concejal Daniel Ivoscus, lo que se vio en el Consejo de Liberante, ¿cómo se puede catalogar? La verdad que nosotros venimos diciendo lo mismo después de la elección. Nuestro bloque es un bloque que ha buscado una postura uniforme, como lo hicimos en la elección de autoridades, con el titular del bloque Frente Social, que son los que obtuvieron el triunfo en la última elección. Es respetar, más allá de no compartir, respetar sus decisiones tanto de autoridades como de decisiones políticas. Y en esta oportunidad nuevamente es el mismo bloque, el bloque del Frente Social, el que viene a proponernos en primer lugar que al haber, algunos usan la palabra de cambiado de partido, los que cambiaron de partido son otros, esperando que armaran su bloque, la relación de fuerzas en el Consejo de Liberante ha cambiado. El Consejo de Liberante se refiere a la cantidad de concejales que tiene cada bloque político. Y en eso, nosotros, al igual que el 10 de diciembre del 2011, respetamos la decisión del bloque mayoritario. ¿Ustedes comparten el argumento de que hay un cambio de partido por parte del oficialismo? ¿Entonces la presidencia le tiene que mantener la fuerza que ganó la elección? Claro, lo que nosotros compartimos es lo que dijimos ese mismo día, que para obtener un triunfo en el 2011 hubo un rejunto de sectores, donde el único objetivo era sacar a Ivoscus y ganar a Ivoscus, y que tarde o temprano se iban a ver las consecuencias. Y hoy estamos viendo esas consecuencias. ¿No se afecta a la institución Consejo de Liberante con esto? No, la institución Consejo de Liberante son 24 concejales que eligen quién los represente, quiénes son sus autoridades. Esto, ante circunstancias políticas como las que se han vivido, seguramente va teniendo vaivenes, y no genera más que quién representa mejor a los concejales de los distintos bloques políticos. Seguramente hay algún tipo de negociación, que no es la que todos conocemos, para que ustedes, un bloque tan importante, respalden esta iniciativa. Si tienen la vicepresidencia segunda y la secretaría también, ¿y qué más? ¿Va por más el Ivosquismo? No, nosotros, la vicepresidencia segunda también la teníamos, también hubo un caso de transfugiada, ¿no? Porque el concejal que era vicepresidente segunda y no estaba, y estaba en nuestro bloque, él se fue. Nosotros seguimos siendo lo mismo, seguimos estando exactamente en el mismo lugar y no ha variado. Creemos que los, y lo veníamos diciendo, ¿no? Y basta hacer memoria y poder remitirte a cualquier sesión, que nuestro discurso ha sido siempre exactamente el mismo, y hemos hablado de la escribanía que era este Consejo de Liberante, que no se debatía, que no se discutía, y celebramos que de la noche a la mañana haya sectores políticos que hayan tomado nota de este reclamo, y que lamentablemente esto no puede ser así porque en definitiva lo que se perjudica es el vecino. Si esto no funciona como Consejo de Liberante, porque creo que no ha funcionado, tenemos pedidos de informes de temas gravísimos, que nos han ignorado y que nunca se han contestado, y tienen más de un año en el Departamento Ejecutivo, puedan verte uno por uno de esos pedidos de informe. Y creo que nosotros somos exactamente en la misma posición del 10 de diciembre del 2011. Seguramente hay otros que han cambiado. Para concluir, el argumento es válido también para ir por el Intendente. No, salvo que usted crea que tiene una prueba contundente que pueda significar eso. Nosotros no tienen nada que ver esto, es una vida interna del funcionamiento del Consejo de Liberante, y que nosotros durante todo el año pasado y este año denunciamos el no funcionamiento, los problemas que generaban, y la no atención. Y creo que algunos sectores, aparte de decisiones políticas, se han dado cuenta que no estábamos equivocados. ¿Se afirma que de no darse una denuncia o un caso de corrupción, o algo que pueda manchar fuertemente el Poder Ejecutivo de San Martín, ustedes no se van a prestar para el Instituto del Intendente? De ninguna manera y totalmente tajante. No existe ni está el ámbito del Partido General San Martín para una situación actual. Esto es la vida del Consejo de Liberante y que rige a los concejales, que tiene que ver con el funcionamiento, que a nuestro entender, y digo, no hoy hagan un feedback de las reuniones, un replay de esas reuniones y de esas sesiones, donde denunciamos, puedo poner casos de las Cámaras de Seguridad, todavía estamos esperando el pliego de las Cámaras de Seguridad que nos han ignorado de manera terminante, licitaciones de cableados, cosas que han contrapuesto las normas, denuncias penales supuestas que había hecho el Intendente Catopodis contra sectores de la oposición por romper murales cuando eran ellos mismos. Recordemos, hagamos un feedback de las reuniones y ustedes se van a dar cuenta de lo que nosotros decimos del funcionamiento del Consejo de Liberante. Lo otro no tiene ningún asidero ni tiene ningún aviso de realidad con lo que hoy se usa en San Martín. Querría concluir, pero no puedo. Ante un Consejo de Liberante hoy altamente opositor y manejado por una oposición también a nivel nacional, se va a complicar aún más y los pedidos de informe nunca van a ser contestados. ¿Cómo van a accionar ustedes para que esa situación cambie? Llamar a la reflexión. Creo que las autoridades, vivimos en democracia. Si un sector político quiere preguntar qué es lo que están haciendo o por qué esconden instrumentos públicos que son de información pública, tal vez esto los haga reflexionar y recapacitar de que somos concejales, de que esto no es una escribanía. La democracia tiene el cuerpo ejecutivo y el cuerpo deliberativo y tiene que ser respetado. A nosotros no nos han respetado en estos años. Gracias. Gracias.